¿Dominas el idioma inglés y deseas profesionalizarte como docente en la materia? La Universidad Autónoma de Chiapas te ofrece la licenciatura en inglés en la modalidad a distancia. Durante seis semestres desarrollarás una formación integral sobre el idioma inglés en la forma oral y escrita, integrando herramientas necesarias para el desempeño laboral. El egresado de la licenciatura en inglés será un profesional competente en la comunicación, capacitado en un segundo idioma, en la investigación y en la aplicación de los conocimientos en la práctica. Además será capaz de diseñar, adaptar y evaluar material didáctico según su contexto. Estudia desde la comodidad de tu casa. Contarás con una plataforma accesible las 24 horas del día. Atrévete a estudiar en la modalidad a distancia. Para mayor información visita la Escuela de Lenguas Tapachula Campus 4. Envía un mensaje al correo electrónico aspirantes arroba unach.mx o bien comuníquete al teléfono 961-617-8033. Por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. Quar hai la licenciatura en inglés ya. Mil